La tecnología es una de esas áreas que tienen una incidencia cultural bien fuerte, pero que de alguna manera la iglesia se abstrae, ¿verdad? Y yo llevo una conclusión, y es que es regularmente por temor o por cobardía, podríamos decirlo con una palabra algo como fuerte también, ¿verdad? Pero es como que por cobardía abandonamos, porque como no son campos que manejemos, como son campos que también se adentran mucho en el mundo secular, entonces como que se le quita todo lo sagrado a lo que no es eclesiástico, ¿verdad? Cuando realmente Dios hizo todo y creó todo, o sea, no hay... Que también ese es otro problema, tenemos que ser muy dualistas con respecto a las cosas, o son buenas o son malas, pero ¿qué de lo creado no puede ser bueno? Si las mismas escrituras dicen que todo lo creado fue bueno, o sea, todo viene de Dios, ¿verdad? Que es el único creador, nadie más puede crear, pues. Nos da la capacidad de transformar nuestra realidad, ¿verdad? Y en ese sentido, pues considero que como iglesia deberíamos de aprovechar y abordar, ¿verdad? La tecnología y la cultura, porque de otra manera, pues ahí miras un montón de movimientos seculares que se empoderaron de la cultura y no se diga de la tecnología, ¿verdad? Y cada vez menos estamos teniendo espacio para dar el mensaje de salvación, pues que es realmente a lo que fue llamada la iglesia, ¿verdad? Entonces considero que en vez de abandonar por no manejarlo o por cobardía, deberíamos de abordar la tecnología para poder aprovechar. Así que hace poquito me invitaron a dar una plática en un grupo de Zoom que formaron de diferentes países, entonces había chavos de Colombia, de varias maras. Y entonces hablábamos cabal de ese tema, ¿verdad? De por qué la iglesia nos costó tanto adaptarnos a la... Bueno, así lo percibían ellos, ¿verdad? Que nos costó adaptarnos a la pandemia. Y para mí fue muy rápido la adaptación de la iglesia, o sea, yo pasé de oír a pastores predicar en contra de Facebook un domingo a hacer live stream dos, tres domingos después para llevar sus servicios adelante. Entonces pienso yo que la iglesia se adaptó muy rápido, pero normalmente hay muy pocas iglesias que tienen la capacidad de, no voy a decir desperdiciar dinero porque no es desperdiciar dinero, pero apartar una cantidad económica considerable para poder innovar. Porque la creatividad o estar en lo más novedoso es un desperdicio de dinero muy grande. O sea, no sé si... Es mucho de prueba y error, ¿verdad? Y eso implica obviamente invertir gastos. La mayoría de iglesias no tiene la capacidad económica y no tiene la visión suficiente como para poder estar innovando o poniendo su presupuesto en innovación. Entonces siento yo que también eso es parte de lo que nos ha retrasado como iglesia, que no tenemos el suficiente presupuesto ni la suficiente unidad como para poder generar presupuesto hacia nuevas tecnologías. Parte de lo... ¿Por qué quiero hacer este podcast, este blog, este conversatorio? Es para que las nuevas generaciones tengan un primer punto de vista, un punto base para poder iniciar la discusión hacia, ¿verdad? Porque creo que, bueno, aquí en lo que te mandé que vamos a estar hablando, te ponía que ahorita mismo se están desarrollando muchas tecnologías alrededor del mundo. Que cuando se empiecen a unir una con otra, van a ser un acelerador de tecnologías, ¿verdad? Y eso va a ser una transformación muy grande. Lo que no te puse es parte de lo... ¿Por qué lo quiero hacer? Porque, por ejemplo, hace 40, 50 años desarrollamos la suficiente tecnología como para... como para que las mujeres pudieran incorporarse al ámbito de trabajo, ¿verdad? O sea, hace 30, 40, hace 50, 60 años no teníamos la tecnología como para que una mujer, a pesar de tener su flujo menstrual, pudiera estar como que sin nada y siguiera su día tranquilo, normal, tranquilo. O sea, había tal vez muchas personas muy privilegiadas que tenían acceso a ese tipo de tecnologías, pero era muy, muy limitado. Ahora cualquiera puede comprarlo. Entonces, ahorita la revolución que ha venido sobre el feminismo y sobre la incorporación hacia muchas áreas de las mujeres en la sociedad, creo que como iglesia nos hemos quedado muy, muy atrás. Entonces, la conversación, por ejemplo, del machismo en la iglesia es una conversación muy... ¿qué te digo?, muy incómoda hasta ahorita. O sea, no hay mucha gente, no hay muchos pastores que se atrevan a mencionarlo. Y es por lo mismo porque es muy incómodo, porque como iglesia nunca avanzamos, a pesar de que la sociedad tiene la tecnología de avanzar, como iglesia nos retraímos un montón. Entonces dijimos, ah, bueno, y no hemos... Superado esa parte. No hemos conciliado esa parte nueva de la sociedad con nuestro desarrollo como iglesia. Entonces yo pienso que muchas de las nuevas tecnologías tienen una denotación primero moral, como la que vamos a estar discutiendo hoy. Y pienso que la iglesia tiene discusión en muchas cosas, pero sobre todo en lo moral. Entonces para mí es importante blogs como este o cosas como esta. Creo que es necesario ese tipo de conversación para poder iniciar hacia un punto donde podamos como sociedad y como iglesia absorber la sabiduría que está dentro de las Escrituras y que está dentro de Dios y asimismo poder adaptarnos de forma hacia las nuevas formas de la sociedad. ¿No es si me estábando? De acuerdísimo, sí. Yo pienso que de alguna manera me gusta mucho algo que compartió uno de nuestros catedráticos en la carrera de teología y es que, queramos o no, el evangelio encuentra camino, ¿verdad? Desde los discípulos, ¿verdad? Han habido fronteras culturales, tecnológicas, que han hecho como ver que la iglesia que se queda atrás, digamos, o que no tiene una siguiente generación. Pero definitivamente la iglesia es parte del plan redentor de Dios. Entonces siempre estemos nosotros involucrados o no va a encontrar camino. Eso es un hecho, ¿verdad? Y eso creo que nos ayuda a tener también la esperanza de saber que no debemos de tener temor de aprovechar las tecnologías, las tendencias, porque al final de cuentas mucho tiempo la iglesia fue tendencia en utilizar la tecnología. Ejemplos. Bueno, las vías romanas desde el inicio del primer siglo, ¿verdad? Lo que era un, digamos, una herramienta imperial fue utilizada para llevar el evangelio, ¿verdad? Las cartas, las epístolas, ¿verdad? El formato literario, digamos, de las epístolas, como las cartas. Luego podríamos hablar, bueno, los centros de pensamiento. De hecho, las universidades nacieron como espacios de reflexión espiritual, pues, ¿verdad? Los monasterios. De ahí nació la escolástica, nacieron las universidades, el pensamiento crítico, ¿verdad? Vinieron los libros en la reforma. Para que el gran boom, pienso yo, tecnológico de la reforma fue la capacidad que tuvieron en su momento de reproducir y de distribuir ideas, ¿verdad? El libro, la imprenta. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado si simplemente el movimiento de reforma hubiera hecho no, la imprenta es del diablo y ahí quedó, ¿verdad? Sí. Y ahora tenemos, pues, obviamente toda la tecnología digital, ¿verdad? Este mes creo que celebramos, ojalá, el... es el mes de la reforma. Sí, el 31 de octubre, sí. Pues, cuando se clavaron. Se clavaron. Ahí es donde, literalmente, se toma como un punto de partida. Aunque la reforma tuvo movimientos previos, esa es la fecha que regularmente decimos, bueno, a partir de las tesis clavadas en la puerta comenzó todo el movimiento reformador como tal, ¿verdad? O la ruptura, digamos, ¿verdad? De los reformados y los no reformados. ¿Por qué hubiera pasado así? Digamos, las personas que iban a utilizar la tecnología de su momento, ¿verdad? Que en ese caso era la imprenta, ¿no la hubieran utilizado? Muy probablemente la reforma no hubiera tenido el empuje que tuvo, ¿verdad? Claro, o sea, la reforma se... La base de la reforma fue la transformación tecnológica. Sí. O sea, fue el vehículo que utilizó Dios, digamos. O sea, celebramos la clavada de las tesis, pero había muchas tesis que eran clavadas todos los días. Pero realmente, el contenido que tenía, pero también, bueno, la frustración de su pueblo. Y el invento, la imprenta, porque después se va a traducir la... Utero, ¿verdad? Sí. Traduce la Biblia a un idioma que todo el mundo podía tener acceso, ¿verdad? Y después empiezan a hacer reproducciones y entonces se vuelve una reforma consolidada, no sé si está hablando de eso. Sí. Pero, ¿qué hubiera sido la reforma si la imprenta? No sabemos, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que siento o pienso yo en estos últimos meses es que la nueva generación, los nativos digitales, sí quieren, no es como nosotros, los milenios, que tal vez nos separamos bastante de la iglesia y hay mucho repudio, tal vez, en nuestra conceptualización del mundo hacia temas religiosos. Pero los nativos digitales realmente están reconciliados con la idea de la iglesia, pero ven a una iglesia muy alejada de su actualidad, de su forma de ser. Entonces siento que hay un gap ahí importante que no está permitiendo que la nueva generación se involucre. Y obviamente es culpa de nosotros los milenios porque no tomamos la batuta en algún punto. Otra pequeña culpa es parte de los antiguos líderes que no han soltado la batuta y también que nosotros no nos hemos levantado, ¿verdad? Pero, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de la nueva generación? Sí, yo pienso que de alguna manera la generación Z, que es como la alfa, incluso, que son nuestros sobrinos de siete u ocho años cada vez están más conectados a Internet porque para ellos el Internet es ya como la luz del sol. Eso es una realidad en la mayoría de contextos, digamos, de cascos urbanos porque también hay áreas rurales en las que es la realidad de Latinoamérica, ¿verdad? Hay muchas partes del mundo, pero para ellos es ya normal estar conectados, ¿verdad? Y pienso que el proceso de transformación digital ha sido como transversal, ¿verdad? No únicamente lo ha sufrido el ámbito eclesiástico como tal, sino también el ámbito educativo, ¿verdad? Ahí mirás un montón de universidades que tuvieron a regañadientes que empujar para que Suspensum se volvieran adaptables a la realidad del COVID, ¿verdad? O desaparecían, literalmente, de universidades que hay carreras que desaparecieron porque no pudieron llevar ese proceso de transformación digital, no se diga el ámbito empresarial, N cantidad de empresas literalmente se quedaron atrás y desaparecieron porque no tuvieron la capacidad de adaptarse y estoy completamente de acuerdo, si algo considero yo que las nuevas generaciones están buscando es que las personas que tienen este momento de liderazgo, digamos, que podríamos ser nosotros de 35, 38 para arriba, ¿cuántos años tenés? 35. 35, estamos en el rango. Si no lideramos esa transformación ellos lo van a hacer o la cultura lo va a hacer. La cultura secular, esa cultura que está metiendo N cantidad de ideas que son anticristianas, podríamos decir, ¿verdad? Lo está liderando porque ahí tenés al cine metiendo una cantidad de ideas por medio de las plataformas digitales. Yo sigo una persona que trabajó en publicidad muchos años, 25 años, luego pasó a liderar siete años como cabeza digital de Google para soluciones de comunicación digital para grandes empresas y ahora está en Netflix y dice que está orgulloso de ser parte, que era parte de un sueño que él tenía estar en una empresa que le está dando forma a la cultura contemporánea, hablando de Netflix, ¿verdad? Y el contenido que ellos cuelgan. Entonces, es complicado y tal vez de alguna manera para algunos suena como hasta raro comparar el entretenimiento con la iglesia, pero realmente esa es la arena en la que estamos compitiendo. Imagínate, o sea, el mensaje de salvación y tal vez a algunos les va a suelar como hasta herético, ¿verdad? Pero la comparación que tenemos culturalmente actualmente está entre Marvel y otros y el mensaje de la cruz, ¿verdad? Para esas generaciones específicamente. Entonces, nos escandalizamos cuando de alguna manera tomamos formas culturales aunque el mensaje no cambie, que es lo importante, ¿verdad? Entonces, estoy completamente de acuerdo, o sea, debemos de liderar ese proceso de transformación para hacer accesible al mensaje, ¿verdad? Fundamentalmente, en esencia, pero también en forma, porque, o sea, miras que las nuevas generaciones no pasan de ver un video a 30 segundos, ¿cómo resumís un mensaje tan relevante y fuerte y poderoso a través del tiempo y tan significativo para la humanidad? Y competís con mensajes de atención de 30 segundos, o sea, tenés que adaptarte a la forma, ¿verdad? O te quedas y estoy completamente de acuerdo, o sea, los ejemplos a seguir están para los más pequeños, los jóvenes, en el cine o en el internet, ¿verdad? En TikTok. Hace poquito oí una frase que me encantó, era un hashtag realmente, Bibleverse, está el Marbleverse, está el DC Comicverse y está el Bibleverse. Entonces ya, quiera que no, la nueva generación hace mucha esa similitud que estás hablando, son mitologías, ¿verdad? Lo toman como mitologías sin darse cuenta que la Biblia realmente está hablando de una realidad, de una verdad más allá de la científica, ¿verdad? Sí. Y pues, a eso se resume, ¿verdad? Y es, yo he ido como tratando y hilar un poco algunos factores que has ido como compartiendo a través de lo que llevamos de la conversación, pero entre más la posmodernidad va avanzando, más el cristianismo se ve como un mito, por ejemplo, como algo que está ahí pero como no puedo comprobar y pues, o lo creo, no lo creo y pues si yo no lo creo para mí es un mito, pues, o sea, literalmente eso se está convirtiendo en el cristianismo, ¿verdad? Y eso no es nuevo, ¿verdad? Es un proceso que ha venido de Europa, por ejemplo, hacia América ahora más fuerte en la que, pues, Dios no es comprobable, Dios no es racional, aunque sí hay maneras racionales de llegar a Dios, ¿verdad? Eso es un hecho, pero así es como se ve, entonces, literalmente hay gente que compara el evangelio, el mensaje del evangelio con Tolkien o con Marvel, ¿verdad? Cómo también aprovechar las tecnologías para llevar verdades fundamentales. Que Tolkien en su mitología incluye a Dios. Exacto. Y Luba, le llama, pero realmente Tolkien era un cristiano, ¿verdad? Sí, igual que si es Luis, ¿verdad? Que sí, bueno, es que se utilizaron teólogos, muy bueno, por cierto. Pero utilizaron vías culturales para llevar implícito el mensaje, ¿verdad? Yo siento que Dios dejó, perdón que me salga de todo lo que habíamos hablado que íbamos a hacer hoy, pero pienso que Dios dejó la Biblia escrita la mayoría en historias, ¿verdad? No estoy hablando de que sean mitológicas, pero sí lo dejó escrito en historias y creo que es porque también nos programó nosotros los humanos para ser atraídos hacia historias y recordar historias. Entonces, por ejemplo, David y Goliat, el ateo más ateo te lo pueden mencionar, ¿verdad? Conocen la historia o han oído y siento que lo dejó así para ser relevante a pesar de la época. Nosotros los humanos estamos programados para recordar historias y lo descubrió Disney hace mucho tiempo, pero la Biblia ya lo tenía. Desde siglos atrás. Sí, hay un aspecto de antropología cristiana que es el poder del mensaje y de la palabra, ¿verdad? En la mayoría de religiones se considera a Dios como un Dios que está distante, que no toma contacto, que no toma la iniciativa y pues creó y ahí dejó caminar al mundo, ¿verdad? Sin embargo, creo que la gran riqueza de la verdad del Evangelio es que vemos a un Dios que es activo, ¿verdad? Que busca tomar el primer paso para tener contacto con su creación. Y eso lo puedes ver a través de cómo Dios expresa su amor hacia nosotros. es que se comunica hacia nosotros en nuestro lenguaje, ¿verdad? Con la palabra escrita, con las ideas que están encerradas en una historia y por eso es que para los seres humanos es tan relevante el disfrutar de las historias, pienso. Es porque Dios mismo lo configura en nosotros como le estás diciendo, ¿verdad? O sea, todos nos cautiva una historia, pues todos regularmente vamos a contar historias, ¿verdad? ¿Qué te pasó durante el día? Y nos tiramos una historia casi desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza humana, pero porque de la misma manera es parte del reflejo de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces es súper relevante. Creo que parte, o sea, yo sé que la iglesia no es un mito, pero parte de lo que creo que en lo que hemos fallado en estos últimos años es en construir una narrativa. Tenemos las mejores historias escritas en la Biblia, sin embargo, no hay una narrativa que realmente la respalde. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando para Canal 27 y ellos, realmente su programa, su programación principal, ¿verdad vos? la que tienen en el primetime, son historias de la Biblia, ¿verdad vos? Y que todo el mundo habla de esas historias. Ajá, cabal, cabal. Entonces siento yo que hay algo ahí, hay algo ahí que como iglesia no hemos explotado, por falta de unidad, principalmente, porque la falta de unidad es falta de recursos y eso se traduce en falta de tecnología y en falta de búsqueda de nuevas opciones, ¿verdad? Sino que es solo lo básico, solo lo básico, solo lo básico. Pero eso ya es otro tema. Sí, y mirá la didáctica que Jesús tuvo para compartir el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Un sembrador salió a sembrar. ¿Verdad? Las figuras de las historias de la narrativa de Jesús, tan sencillas como para que las comprendiera un niño y cualquier persona, incluyendo incluso a los fariseos o los escribas, ¿verdad? Algunos que les chocaba mucho y no la lograban cachar tan bien, porque obviamente era Jesús revelándose a él mismo como el salvador, ¿verdad? Pero era tan sencillo como contar una historia. ¿Verdad? Sí. Una persona estuvo dispuesta a vender todo lo que tenía por encontrar un tesoro que había encontrado a escondir. Y dio todo lo que tenía y está involucrada pues toda la riqueza del secreto del reino de Dios y son historias entreconectadas con tantas cosas personales. O sea, ¿qué la puedes aplicar? O sea, estás en un mood el miércoles y lo puedes aplicar de una forma y estás en otro rollo el viernes dos días después y ya cobra totalmente otro significado. Son historias tan profundas y tan arraigadas no solo a la conciencia sino a la inconsciencia humana el subconsciente humano que se transforman y se revelan ante ti como algo que puedes aplicar todos los días. Es por eso que la palabra es tan relevante pues es el libro más relevante de la historia ¿verdad? Más reproducido más traducido más de dos mil doscientas veinte traducciones si no estoy mal Ningún otro libro ha sido tan difundido ¿verdad? Pero la tecnología ha tenido mucho que ver en eso también. Bueno, bienvenidos a todos a este podcast que estamos teniendo hoy como invitado teníamos a Flavio Pibaral yo te conocí en una reunión de la iglesia no sé si te recordas en un salón por el aeropuerto Sí, recuerdo Sí y Cabal presentaste el uso de las redes sociales en ese momento vamos a hacer años para el liderazgo eso es fácil híjoles fácil nueve años no más por ahí diez once años por ahí sí, es cierto y desde ese momento ya dije yo a este chavo ¿tiene onda? este chavo tengo que ver qué onda y es un privilegio para mí que estés aquí conmigo gracias compartiendo hablando un poquito de todo lo que bueno todo lo que va a pasar en este podcast pero antes que nada quiero presentárselo a toda la gente que nos está viendo tenés una mira ahorita que estoy investigando tenés una carrera bro admirable gracias pero admirable humanamente gracias comunicador con un fuerte enfoque en uso de nuevas tecnologías no se pierdan el resto de esto por favor si tú crees en la iglesia y crees que es algo que vale la pena continuar las próximas cien generaciones no te perdás este podcast escritor de pensalibre con tu columna 64 bits buena yo he leído no he leído todos pero leí un par y muy interesantes residiste diplomado en la universidad del Istmo en tendencias futuras y también tenés tres años estudiando teología sí este es mi tercer año en teología pues espero si todo va bien ya culminar la licenciatura el siguiente año y luego continuar también con un posgrado en teología práctica esa es la idea dos años más tres años más para tener ya el máster en teología creo que no hay nadie más con el que preferiría empezar estos podcasts que con tu persona o sea tener esa mixtura entre teología y nuevas tendencias y tecnologías es no necesariamente es gente equilibrada sí no y créeme a veces me ponía como a reflexionar y pensar bueno sí suena como algo extraño que alguien que se ha enfocado en tecnología digital publicidad al final de cuentas es comunicar ¿verdad? con la carrera de teología que ha sido además la contraparte ministerial que he buscado yo como para encontrar un balance no solo en la vida sino también en el ministerio en el servicio de liderazgo pero al final de cuentas yo logré ver que hay como una intersección entre ambas ¿verdad? y es que al final de cuentas compartimos el mensaje ¿verdad? entonces cuando ves que la tecnología ayuda de ese lado la experiencia que has tenido de comunicación comercial ayuda a tener herramientas comienza a cobrar más sentido ¿verdad? por ahí va la cosa y sí la verdad es que hay que estar un poco loco para pero yo creo que gente como vos es lo que necesitamos no únicamente en la iglesia cristiana sino en todas las iglesias basadas en una fe bíblica necesitamos adaptar la forma urgentemente ¿verdad? los fundamentos obviamente son los que dejamos ¿verdad? establecidos porque Jesús dejó establecidos pero pero que como iglesia no podemos cambiar pero creo que la forma es la que la que no hemos cambiado en en mucho tiempo y es momento de hacerlo hace poco no sé si viste la la serie de de juego del pulpo todavía no juego del calamar perdón juego del calamar todavía no pero así ha dado mucho de qué hablar en una escena está este brother está quebrado endeudado hasta la médula y se acerca a alguien de traje fino ¿verdad? un chinito no es japonés es coreano fino y acerca a él y y le intenta hablar y lo que le responde es no estoy interesado en Jesús el brother le venía a proponer otra cosa algo de la serie pero él pensó que era un cristiano tratando de convertirlo y todo el mundo por lo menos con las tres personas que he tenido la oportunidad de ver la serie que la vi tres veces el primer capítulo para presentárselo a otros amigos todos se rieron en esa área ¿verdad? con todas las personas que están y creo que es una crítica hacia la iglesia gruesa estamos todavía tratando de ser el finito el perfecto el trajeado cuando ya la tendencia ha cambiado hace mucho tiempo ahora el trajeado es el que atiende en el cajero ¿verdad? o el que toca marimba pero no es alguien relevante la gente relevante ya nos está vistiendo de traje ¿verdad? entonces como solo como crítica a la forma en la que nos presentamos alude mucho a la perfección a lo finito ¿verdad? pero era un finito de hace 30 años ¿verdad? ya no somos el finito ¿no? no, no y completamente de acuerdo históricamente creo que también considero que la iglesia como ha tenido que batallar con las formas ¿verdad? y estoy completamente de acuerdo pienso que cada vez más las personas están más reacias a que un primer contacto digamos de imagen o de forma de perfección se les acerca a decirle sobre qué estándares debe de vivir ¿verdad? cuando incluso volviéndonos al ejemplo de Jesús pues Jesús era un Jesús que rompía las formas y los moldes el primer gran ejemplo que yo considero que a todos pues al ir a las escrituras nos vuela la cabeza es bueno Jesús comiendo a la misma mesa de publicanos de pecadores y de prostitutas rompiendo el molde está buena la fiesta de plano sí el molde el molde típico de la sinagoga ¿verdad? y se va a romper el molde con una cena con amigos en una casa a muchos les rompió la cabeza pues sobre todo al molde religioso que se tenía otro ejemplo Jesús sanando a un ciego escupiendo y haciendo barro con sus manos y tallándole los ojos al ciego y decirle y diciéndole bueno ahora vas a ir te vas a lavar los ojos y vas a volver a ver ¿verdad? todo el mundo la escandalizó dijo bueno primero ¿quién es este para sanar? y segundo o sea qué poco ortodoxo ¿verdad? con la costumbre de pulcritud que tenían también pues la imagen sacerdotal en ese momento es echarle barro a alguien con saliva en los ojos y en la calle exacto fuera del ambiente religioso ¿verdad? entonces considero que debemos de volver a como a replantearnos las formas sin perder la esencia obviamente y romper moldes ahí es donde realmente considero yo que con las nuevas generaciones sobre todo el impacto del evangelio puede ser al menos de hacerlo llegar más profundo porque con ese tipo de culturas que estamos pues compitiendo actualmente y date cuenta que actualmente todo el trasfondo cultural y digital realmente la gran batalla que tienen los comercios y las instituciones y las ideas es por atención como las formas nos ayudan a atraer la atención aunque nos saquemos un poco del molde de la corbata ¿verdad? y del domingo y de la liturgia de iglesia ¿verdad? es súper de acuerdo con eso ¿y la atención? ¿la máxima atención que le puedes prestar a algo? es adoración ¿sí? ¿verdad? por ejemplo está esta idea católica donde en el tope de las iglesias ¿verdad? el edificio más grande del pueblo por más aquí bueno en muchos pueblos por ejemplo aquí en Antiguo eso es la cruz ¿qué quiere decir eso? todo está abajo de esta idea así y creo que es algo que nos ha faltado representar en las últimas épocas hay ideas que están arriba de la cruz en la vida de muchas personas y hay instituciones que deberían de reflejar la cruz y en vez de eso tenemos otra idea arriba pero no me quiero meter a a camisa de once varas porque tal vez no es mi área pero es cierto o sea es muy cierto date cuenta que desde una perspectiva teológica ¿verdad? termina haciendo lo que adoras y adoras a lo que realmente le pone ese enfoque y atención con tu corazón con tu mente y con tus fuerzas ¿verdad? y tristemente es una realidad también muchas veces ponemos ideas arriba de la cruz o ideas arriba de Jesús ¿verdad? incluso como iglesia en general ¿verdad? y entonces entronamos estas ideas y lo que menos hacemos es ser como una plataforma para que Jesús sea el mensaje principal ¿verdad? entiéndase desde cualquier perspectiva ¿verdad? pero es completamente cierto y regularmente yéndonos un poco al por qué la cruz y la iglesia era como el punto más alto es porque pues también históricamente los templos hablando de la figura de los templos físicos con nosotros como templos vivos ahora ¿verdad? los templos se construían sobre los lugares más altos y era para que todo el mundo los viera ¿verdad? de hecho el primer gran templo digamos que fue el de Moisés cuando él bajó del monte fue en un lugar alto que se construyó el lugar donde literalmente la presencia de Dios descendía y de ahí es que traemos la idea de los templos en lugares altos y que la cruz sea lo primero que se vea ahora culturalmente hablando realmente estamos haciendo un esfuerzo porque lo que esté más alto en la cultura digital sobre todo y lo que más se refleje sea la cruz buena pregunta ¿verdad? considero personal que tenemos mucho trabajo que hacer hay muchos temas como el aborto como como izquierda derecha como todo este tipo de temas muy polémicos pero pienso yo que parte de la solución es poner la atención a la cosa correcta y creo que la atención la cosa correcta es Jesús ¿verdad? el sacrificio de un héroe a favor de alguien que no se lo merecía ¿verdad? yo creo que si ponemos la atención en eso ¿verdad? en el sacrificio y en en su perdón y su amor creo que como sociedad nos vamos a desenvolver muchísimo mejor y muchísimo más que si ponemos otro tipo de ideas como la justicia o como la equidad como la idea principal definitivamente pienso que al final de cuentas todo va encajando en relación al mensaje redentor de la muerte y de la y la resurrección de Cristo ¿verdad? si nuestro mensaje como iglesia comenzara a girar más hacia un enfoque cristo-céntrico el resto de cosas se encuentran camino ¿verdad? porque al final de cuentas el problema es el corazón del hombre pero cuando comenzamos a luchar respecto a que es uno de los objetivos principales de la iglesia luchar por la por la justicia social y comenzamos con el debate de bueno la iglesia va a tener un enfoque más de izquierda o de derecha o estar en favor o en contra nos diluimos en el camino ¿verdad? pero cuando tenemos un mensaje cristo-céntrico date cuenta que el resto de cosas van encontrando sentido o sea ninguno de nosotros no tiene la lógica necesaria como para saber ¿verdad? qué cosas van en línea con los principios del mensaje de salvación o no pero cuando nuestra vida es transformada en función del mensaje de la cruz el resto de cosas deben y tienen que encontrar el camino sin tanto desgaste y debate ¿verdad? lo que me gusta de esta plática es que podríamos hablar de cada uno de los subtemas que estamos tocando y hacer un blog completamente diferente y podríamos hacer cientos de horas de plática alrededor de lo que estamos diciendo o de lo que estás diciendo pero hoy nos vamos a enfocar en nuevas tecnologías ¿verdad? y es un blog que queremos hacer para la iglesia del futuro ¿verdad? hay temas que van a surgir en los próximos 100 años de los cuales no estamos hablando ahorita y creo que ahorita es el momento de empezar a hablar de eso porque parte de las responsabilidades de la iglesia es la responsabilidad moral creo que es la principal responsabilidad principal de la iglesia en la sociedad es entronizar a Jesús y sobre eso hablar acerca de la moral y de cómo comportarnos y de cómo relacionarnos con las cosas ¿verdad? y cómo ser una buena persona ¿verdad? diferentes temas pero hoy queremos enfocarnos en eso algo que no mencioné es que tenés varios premios ¿verdad? perdón tampoco mencioné tus especialidades que es marketing digital digital pay media media online presence análisis online reputation research web design branding identity creativity insight research online marketing diseño gráfico social media research internet UX es experiencia de tecnología de usuario sí de usuario exacto ¿y UI es ? interface diseño de interfaces para hacer que la experiencia del usuario en medios digitales digamos sea la adecuada crack o sea yo cuando no no entiendes lo que dijo es porque si es un crack en lo que hace tenés un premio canes sí no cualquiera dice eso y no cualquiera dice eso dentro de la iglesia sí sí tuve pues la fortuna de ser parte de varios equipos equipos de creatividad ¿verdad? con mucho enfoque digital en dos agencias de publicidad globales bastante relevantes Sachi es una y la otra es DDB que son redes de agencias de publicidad a nivel global y también del lado medio estuve la oportunidad de trabajar en un equipo de desarrollo de plataformas digitales para canales Fox estuve como casi tres años trabajando en un equipo y pues de ahí obviamente surgieron las oportunidades de ser parte de equipos y ahora con los que presentamos ideas y logramos estos premios bastante interesante la verdad ¿Tienes seis EFI? Sí ¿Estás bien? Sí Y un AB In-Debt Global Digital Leadership Award Sí AB AB In-Debt AB In-Debt Ajá El tema de EFI se está muy enfocado a la efectividad de la creatividad publicitaria es que las campañas no sean solo innovadoras sino que tengan un impacto profundo en los modelos de negocio de las empresas entonces se miden métricas como de rentabilidad versus inversión en publicidad qué tanto se movieron los indicadores de negocio es bastante interesante sí ya 2001 para acá como carrera entre diseñador gráfico comencé como diseñador gráfico y comencé a evolucionar un poco más al lado de ideas y de tecnología también entonces sí me ha tocado hacer un poco de todólogo es una mezcla extraña y también pero interesante esa mezcla es la que estábamos necesitando no sé si te recordas pero yo por cierto saludos a Pastor Chepa si nos está viendo pero vos trabajaste en Branding no sé si te recordas cuando estaban todavía en la casa exacto ¿verdad? yo después de que vos saliste tres, cuatro días empecé a dormir en Branding en Branding entonces había un mito todavía alrededor tuyo yo todavía caché esa de que todos los días se tomabas 15 minutos de siesta sí todavía sigues haciendo eso ya no tanto pero sí lo que sucedía es que yo sentía que en algún momento pues tenías como momentos de saturación entonces pues mis jornadas eran como bastante irregulares podía agarrar con un buen ritmo si podíamos agarrar un buen ritmo a partir de las 5 de la tarde hasta 10 de la noche y otro día arrancarlo necesariamente a las 8 de la mañana pero regularmente trataba que en la tarde tuviera pues esos esos momentos de como desconexión la llamaba yo ¿verdad? literalmente es como un reseteo para mí ¿verdad? tomarte un tiempo actualmente lo hago pero pues la pandemia también ha ayudado un poco a que pues puedas trabajar desde casa entonces todo momento es para salir a caminar o leer un libro y retomar las actividades pienso que sobre todo en el trabajo de comunicación y de creatividades te llegas a saturar ¿verdad? y tenés tanta información y tantas cosas que hacer que si no te tomas una pausa puedes saturarte y te comenzas a bloquear literalmente y no avanzas ya hablamos un poquito que la creatividad requiere mucho esfuerzo y mucha energía y mucho ¿verdad? es igual mentalmente la creatividad te exige un esfuerzo extraordinario mentalmente sí porque al final del día te sentís cansado tal vez no más por el esfuerzo físico sino el mental ¿verdad? y le vas a saturarte y necesitas como esos pequeños espacios hay muchas personas que se han desarrollado en la creatividad sea ya en el arte o del lado comercial como en mi caso o de la innovación que tienen sus propias rutinas ¿verdad? algunos iniciaban a las 4 de la mañana a mediodía y se desconectaban algunos otros tenían como más secuencias de 3 horas de trabajo algunos otros son más nocturnos por ejemplo pueden pasar todo el día divagando o teniendo insumos ¿verdad? y al final comenzar a trabajar a las 5 de la tarde son rutinas menos extrañas la verdad es que sí somos medio extraños hay escritores que solo escribían desnudos sí o habían artistas sí no habían artistas que solo podían comenzar a trabajar luego de que se emborrachaban y ya comenzaban en la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día luego se olvidaban de quienes eran ¿verdad? sí hay como rutinas específicas y sí somos excéntricos en muchos sentidos ¿estás estudiando tu carrera de teología? sí y me acuerdo que el año pasado corregime si estoy mal subiste una historia donde estabas estudiando con Samuel Berberian así es sí he subido varias para mí Samuel Berberian es una de lo escribía una de las joyas que Dios le ha dado a Guatemala o sea él y su esposa creo que aparte de ser catedrático y ¿cómo se llama? cuando sos director de la facultad ¿director? sí, director ajá rector creo que es el nombre sí rector de la facultad ajá capacitaba muchos ministros muy influyentes en Guatemala pero aparte de eso todo lo como él como él se expresa aprendió español en la terminal ¿qué fue lo que cambió después de recibir cursos con Samuel? el caso particular del doctor Samuel Berberian la verdad es que yo lo veo como sinceramente como un gran privilegio creo que es una persona que Dios ha movido a nivel latinoamericano y que como bien lo comentabas ha tenido un impacto profundo sobre todo en la ecuación teológica de Guatemala me imagino que pues algunos sabrán un poco de la historia del doctor Berberian y es que él tiene un trasfondo que es culturalmente extraño también porque estaba como entre Turquía y Grecia el movimiento de la guerra hace que su familia tenga como verse a Buenos Aires creció dentro de un contexto evangélico pero de corte menonita verdad luego Dios lo mueve de Argentina hacia Estados Unidos como como misionero ahí conoce a quien ahora es su esposa se casan con una norteamericana verdad y luego Dios los mueve a Guatemala con un momento misionero también él decide pues ya sentar cabeza verdad y comienza él a desarrollarse dentro del dentro del movimiento teológico de una manera bien fuerte de hecho él fue una de las herramientas de Dios para que la pasáramos de tener seminarios teológicos a tener facultades teológicas en universidades guatemaltecas y de hecho hay gente que ha venido de Costa Rica y ha estudiado con él han venido de El Salvador de México de todas partes del mundo y de Latinoamérica sobre todo y que Dios pues me ha dado la oportunidad de tener cátedra con él cara a cara la verdad es que sí fue transformador yo recibí muchos cursos con él antropología cristiana historia de la iglesia también desde la edad medieval hacia la reforma y fue un proceso que literalmente te rompe la cabeza no sólo porque él tiene mucho conocimiento sino porque tiene mucha sabiduría también del lado teológico pero también del lado práctico en la iglesia entonces te logra dar un balance entre la teoría pero también la práctica la vivencia del cristianismo como dentro de la práctica eclesiástica puedes aterrizar lo que conoces aparte tiene un corte filosófico impresionante un conocimiento impresionante él habla griego o sea es su lengua materna entonces literalmente cuando te habla el evangelio es en el idioma casi que la escritura no sé si me explico que es un griego contemporáneo en su cultura él lo vivió y lo absorbió de esa manera entonces tener esa perspectiva también es transformador la verdad es que la experiencia con él ha sido muy buena creo que es algo que te queda así literalmente te cambia el chip de cómo lees las escrituras ¿verdad? y cómo también obviamente lo vas aplicando en tu práctica de vida dentro de la iglesia transformador la verdad es que es así una de las mejores experiencias que Dios me ha podido dar dentro del lado académico es que te comentaba que estamos en una época donde estamos desarrollando diferentes tecnologías durante 2000 o más incluso antes han habido tecnologías que han cambiado a la humanidad ¿verdad? hace poquito te comentaba de la implementación de sistemas de higiene para las mujeres que vino a ser la revolución del feminismo ¿verdad? y todo lo que hemos vivido de eso para acá pero han habido diferentes revoluciones la revolución del cobre la revolución del hierro ¿verdad? han habido diferentes tipos de tecnologías que se han ligado a a transformar a la sociedad y muchas veces la iglesia ha quedado como relegada atrás ¿verdad? y otras veces ha encadenado su 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 forma de ser a las revoluciones como hablábamos el caso de Martín Lutero y la imprenta ¿verdad? exacto pero en los próximos de 100 a 200 años no solo estamos desarrollando nuevas tecnologías que van a transformar la forma en la que vivimos sino que esas tecnologías se van a empezar a intersectar en algún momento y van a hacer que muchas tecnologías van a revolucionar la forma de comportarnos como humanos ¿verdad? no sé si te recordás de hace algunos años todo el revuelo que causó el clonar una oveja ¿verdad? y como la iglesia en todo el mundo se levantó en contra de eso yo me recuerdo que aquí en Santa María había gente reclamando acerca de la clonación de la oveja ¿verdad? cuando obviamente no tienen ninguna absoluta relación con donde estaban haciendo los experimentos ¿verdad? pero sin embargo había una opinión ¿verdad? adherente a la iglesia acerca de la clonación si era hijo de Dios si no era hijo de Dios si era válido hacerlo si era moral hacerlo si no si era pecado o no y creo que en las próximas generaciones vamos a ver transformaciones mucho más drásticas que simplemente clonación y de eso vamos a hablar hoy o de una de esas vamos a hablar hoy vos crees a tu criterio como iglesia estamos listos para responder a estos cambios que van a ver pienso en lo personal pienso que no ¿verdad Adil? pienso también que de alguna manera las señales que la iglesia ha dado han sido como de resistencia y hasta cierto punto en algunos casos de rechazo respecto a los avances tecnológicos para mí eso también tiene sentido porque de alguna manera tendemos a rechazar lo que no conocemos o lo que no o lo que se sale fuera de nuestro control ¿verdad? y eso es en general dentro y fuera de la iglesia el tema dentro de la iglesia es que considero que de alguna manera todavía estamos como batallando en debatir si algunas cosas son o están dentro del marco de lo que creemos y las escrituras o no ¿verdad? pero yo en lo personal lo abordo desde una perspectiva y es que Dios creó todo ¿verdad? Él es el creador de todo y si partimos desde ahí pues también entendemos que Dios creó todas las cosas buenas ¿verdad? no hay tecnología buena ni mala es el enfoque y el uso que le demos entonces si desde esa perspectiva lo abordamos los que deberíamos de estar empujando en la innovación deberíamos de ser nosotros ¿verdad? porque son recursos que Dios pone a nuestra disposición como iglesia para cumplir un propósito y esto lo puedes ver ahora como bien lo mencionábamos hace un rato respecto a que pues una semana Facebook era una herramienta del mal ¿verdad? donde se difundían mensajes del mal y resulta que ahora es una herramienta que las iglesias utilizan para llevar un mensaje de salvación ¿verdad? ¿quién iba a decir hace 10 años que la internet iba a ser parte de la liturgia de la iglesia de la manera práctica en la que la iglesia es iglesia para nadie ¿verdad? entonces pienso que es parte de nos va a tocar a nosotros sobre todo ¿verdad? como generación de intercambio cultural y de transformación digital el empujar para que eso suceda ¿verdad? para que en vez de desechar abracemos siempre partiendo desde un principio que considero que es fundamental y es el principio de la ética del reino de Dios ¿verdad? y todo se desarrolla alrededor de pues que nosotros ¿verdad? como seres humanos debemos de desarrollarnos en una relación de amor y respeto hacia Dios pero también hacia nuestros semejantes si la tecnología no riñe con eso pues aprovechémosla porque de nuevo la tecnología no es buena ni mala ¿verdad? esa moral la tecnología esa política y desde esa perspectiva creo que deberíamos de ser los primeros en abordarla sin embargo la realidad es lo contrario alguien me preguntaba bueno con todo este tema de por ejemplo del COVID ¿verdad? y el desarrollo de biotecnología para atacar al COVID ¿verdad? hay muchos círculos cristianos que dicen bueno la tecnología es la marca de la bestia y hay mucha especulación al respecto ¿verdad? no nos van a meter un chip que la red 5G y la gente afuera con mucha razón muchas veces nos ven a los cristianos como no puedo creer que crean eso irracionales exacto y sin embargo es una verdad dentro del círculo cristiano muchas veces entonces ¿qué pasa? nos toca muchas veces pasar por la propia experiencia y vivencia decir bueno si la tecnología nos va a ayudar a salvaguardar nuestra vida a cumplir el propósito a la iglesia en esta tierra hablando como de institución digamos de llevar el evangelio pues debemos de transformar nuestra manera de pensar y ser más abiertos en ese sentido de nuevo sin poner en tela de juicio lo fundamental ¿verdad? hacia ahí es donde yo veo que debemos encaminarnos y es nuestro mayor reto la verdad porque a nuestra generación es a la que le va a tocar la responsabilidad de dar ese paso de transición yo creo que de ahora en adelante todas las generaciones van a ser transicionales transicionales o sea todo lo han sido en cierta medida pero ahora que se va a revolucionar tanto y van a haber tantos cambios tan rápido creo que creo que todas las generaciones de ahora en adelante todas las generaciones que decían creer en Jesús van a ser generaciones de transición fuerte o sea si no adaptamos el mensaje si no convertimos al skate del parque ¿verdad? que son huiritos rompiéndose la madre en algo que tenga relación con Jesús creo que no vamos a poder seguir siendo relevantes o sea al principio el ejemplo de los skaters me parece exacto porque uno decía solo es gente perdónense la madre o sea no están haciendo nada bueno por la humanidad pero después vinieron los ex games y ahora toda la gente que se estaba partiendo la madre ahora son referentes culturales seguidos por y con una opinión acerca de las iglesias que los sacábamos de nuestros parqueos ¿verdad? para que no patinaran ahí en vez de ser un espacio para que se desarrollaran su espacio cultural ¿verdad? la nueva tendencia desarrollamos una alergia hacia los skaters que ahora digo yo sería genial tener esa opinión cultural del lado de Jesús pero no la tenemos y creo que en ese sentido mucho se puede replicar en lo nuevo que va a pasar por ejemplo ahorita con Minecraft ¿verdad? ves las nuevas generaciones creciendo con este que en este universo ¿verdad? en tiempo real en internet jugándolo todo el día y vos decís te están haciendo bloquecitos brother o sea son niños rata y esos niños ratas son los que van a tener después una influencia sobre la sociedad así es ¿verdad? o un streamer ¿verdad? o un Ibai o un ¿cuál es el? Luisito Comunica ¿verdad? que vos decís no hombre son gente que pierde su vida haciendo videitos y ahora referencias mundiales o sea Ibai creo que compró las los derechos de transmitir una creo que la Copa América no estoy seguro ¿no? wow ajá pero era lo único era compró los derechos para transmitirlo en Europa entonces lo transmitió a través de su canal de Twitch y digo yo hay una gran hay un gran gap entre la iglesia que ahorita el 0.0001% tal vez tendrá Twitch ¿verdad? pero de nuevo esas tendencias comienzan a ser los grandes referentes más adelante no y ahorita actualmente es ya una referencia a Twitch y no o sea no estamos hablando de aquí a 10 años ahorita actualmente es hoy y sin embargo la iglesia es inexistente cristianos cristianos inexistentes ¿verdad? o sea y perdón por la gente que sí está haciendo Twitch ¿verdad? y que es así pero la verdad que no han sido muy relevantes ¿verdad? o por lo menos no hay mucha relevancia a nivel mediático en Latinoamérica que me ha llegado a mí de Twitch o de streamers de Twitch cristianos ¿verdad? totalmente inexistente Jesús donde está haciendo algo relevante sí sí completamente de acuerdo y creo que nos hemos salido por miedo porque no es como que no tengamos la capacidad de hacerlo ¿verdad? sino que como no adoptamos estas nuevas tendencias por miedo nos estancamos o sea nos perdemos de la sociedad de ser referente a la sociedad ¿verdad? la manera de predicar pero han sido como destellos muy aislados tal vez ¿verdad? cero intencionales como organización cristiana exacto no hay una plataforma que como iglesia estemos empujando de manera transversal en todos esos espacios ¿verdad? y deberíamos de tenerla porque pues del otro lado hay agendas que sí lo tienen lo tienen bien marcado bien definido ¿verdad? en influenciar la cultura es muy cierto como hace poquito hacías la referencia de que las universidades comenzaron como algo cristiano como algo donde desarrollar ideas ¿verdad? enfocadas en la Biblia y ahora la mayoría de universidades tienen una narrativa tienen una influencia anticristiana en muchos aspectos correcto y es porque abandonamos los espacios ¿verdad? entonces el reto de acá 100 años es para nosotros ¿verdad? y las generaciones que vienen es no quedarnos fuera de los espacios culturales que debemos de ocupar ¿verdad? sabiendo que el mensaje lo tenemos ¿verdad? sabiendo que el mensaje lo tenemos así es qué grueso ok hoy para terminar ya casi quiero hablarte de dos tecnologías que creo que se van a unir en cierto momento la primera es el metaverso el metaverso definido como como un lugar en línea donde puedes tener experiencias y propiedades digitales por ejemplo hablábamos del caso de minecraft ¿verdad? ese es un metaverso no con todas las herramientas con las que va a tener en el futuro pero es un metaverso o sea ahí podemos crear estructuras venderlas comprarlas es continuo ¿verdad? todo el tiempo está funcionando ¿verdad? y muchas personas pueden unirse a ese mundo y mejorarlo ¿verdad? no sé si te recordás hace años World of Warcraft ¿sí? ¿verdad? que fue el primero en salir con ese tipo de tecnología ¿verdad? pero el metaverso une tres tecnologías este universo de videojuegos ¿verdad? las criptomonedas que ahorita están muy de moda los NFTs y todo esto de Bitcoin y todo esto y la tercera era los lentes estos de inversión la realidad virtual la realidad virtual cuando se junten esas tres tecnologías y tengamos el suficiente la suficiente capacidad de transmitir cierta cantidad de datos ¿verdad? vamos a poder tener un avatar y tener una vida en este metaverso tener propiedades y venderlas como que si fuera el universo real solo que es infinito en el mundo virtual solo que en el mundo virtual ¿crees que la iglesia tiene un papel ahí? buena pregunta yo pienso que debería ¿verdad? hay dos principios fundamentales que nos hacen ser iglesia una obviamente es la fe ¿verdad? y la otra es la comunidad el tema con las comunidades digitales es que poco a poco como bien lo estás mencionando comienzan a ser más relevantes y no deberíamos de quedarnos fuera de ese ejercicio obviamente pues hay muchos elementos que tienen que irse sumando como la conectividad ¿verdad? el ancho de banda la accesibilidad y pienso que de alguna manera la iglesia lo está haciendo de una manera como muy primitiva en la actualidad ¿verdad? hablando de un metaverso no tan tan así complejo ¿verdad? complejo pero las iglesias tienen sus servicios en plataformas virtuales o sea literalmente nuestro avatar podría ser el espacio en cámara que tenemos en un zoom al día de hoy entonces creo que afortunadamente pues Dios también en su providencia ¿verdad? nos empujó a quitarnos de la cabeza que la iglesia es el templo ¿verdad? cuando la iglesia realmente somos nosotros por eso hablaba de comunidad como la iglesia ¿verdad? y eso implica poder permear también cualquier espacio sea físico o sea virtual porque pues no sabemos ojalá no ¿verdad? pero no sabemos si el tema de COVID se va a extender no sabemos si va a haber un COVID-2 un COVID-3 ojalá me esté equivocando pues ¿verdad? no quiero ser fatalista ¿verdad? pero cada vez más el COVID transformó nuestro paradigma de creer que únicamente cumpliendo con ciertos criterios litúrgicos dentro de nuestro nuestra práctica eclesiástica de iglesia se puede ser iglesia ¿verdad? y eso pues obviamente abre las posibilidades también al concepto del metaverso como un espacio virtual obviamente sin perder también lo fundamental que es la relación ¿verdad? porque por ejemplo la tecnología nos ayuda a conectar pero también nos aísla si quitamos de por medio el factor humano ¿verdad? o sea el hecho de que yo me conecte a un Zoom no quiere decir que yo pues literalmente mi relación como comunidad sea eso y que no me ocupe de cómo está mi hermano que es vecino o que vaya a visitarlo de alguna manera en algún momento ¿verdad? como el proceso de liderazgo también que sufrimos de alguna manera cuando pasamos de una consolidación de uno a uno ¿verdad? con la cercanía de poder dar una palmada de aliento o un abrazo cuando se necesita y tratamos de alguna manera de justificarlo con un chat ¿verdad? que es neutro que es de alguna manera impersonal y que te desconecta de un vínculo emocional ¿verdad? ¿qué hubiera pasado si Pablo a pesar de tener la tecnología haciendo una analogía ¿verdad? de la tecnología de las cartas de las epístolas no se ocupa de tener el deseo en su corazón de visitar a las comunidades de estar ahí ¿verdad? lo que lo llevó a tener que escribir cartas fue que estuvo en la cárcel pues en la mayoría de casos ¿verdad? sin embargo él siempre mostraba el deseo de decirles espero volver pronto ¿verdad? espero estar con ustedes porque son muy amados ¿verdad? entonces puede ser complemento pienso que sí deberíamos o debemos de tener un rol bastante relevante en el mundo virtual pero que eso no nos desconecte de la realidad de una estrechón de manos de un abrazo de una oración de una corrección uno a uno definitivamente la tecnología puede ser una herramienta que nos ayude pero no necesariamente debería ser el centro de nuestras relaciones no sé si me explico pero sí o sea que debemos de estar ahí y va a ser polémico definitivamente ¿verdad? como muy polémico fue en algún momento hacer iglesia en YouTube ¿verdad? y que nos compararan con un YouTuber con buscar una relevancia de una personalidad cuando en esencia es utilizar la tecnología para llevar el mensaje una de las cosas que a mí me parece un dato curioso y perturba al mismo tiempo es la inteligencia artificial por ejemplo ahora podemos tener una inteligencia artificial que sea alimentada por libros ¿verdad? entonces podemos hacer un principito por ejemplo ¿verdad? una inteligencia artificial que se comporte como se comportaría el principito eventualmente vamos a tener una inteligencia artificial que se comporte como la Biblia o sea que podamos alimentarla con y pueda hacer todas las relaciones entre ¿verdad? el texto de la Biblia y que se comporte como un consejero como la Biblia entonces podríamos tener un consejero o un pastor virtual virtual ¿qué pensas de eso? creo que de alguna manera empuja los límites de lo que consideramos tiene implicaciones como bien lo mencionadas morales y éticas respecto a que cada vez la tecnología de alguna manera y sobre todo la inteligencia artificial va a comenzar a competir o a tratar de igualar la capacidad del ser humano ¿verdad? aquí hay dos factores también que yo considero son fundamentales y son el hecho del principio de imagen y semejanza ¿verdad? definitivamente la tecnología nunca va a llegar a alcanzar la plenitud y pienso yo ¿verdad? la plenitud y la perfección de la creación de Dios que en ese sentido se cierra a la corona de la creación ¿verdad? que somos nosotros los seres humanos y realmente eso es lo que nos da a nosotros todo el sentido de dignidad como seres humanos como hijos de Dios como hijos de Dios que Él nos creó somos creación de Él somos sus hijos ¿verdad? entonces poner considero a competir ¿verdad? la capacidad emocional la capacidad abstracta que tenemos como seres humanos con lo frío lo metódico y lo perfecto entre comillas de la capacidad de la inteligencia artificial pues sí es algo que sí nos nos debe poner en qué pensar ¿verdad? porque no va a pecar entre comillas ¿verdad? exacto o sea es tan perfecto ¿verdad? que no comete errores ¿verdad? sin embargo hay un factor de por medio que no es que no es perfecto como Dios y es que nosotros estamos entre entre la tecnología y el producto no sé si me explico siempre 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 va a haber un factor intermedio ¿verdad? que es el usuario que somos nosotros entonces en la medida que nosotros estamos de por medio sí o sí los sistemas de alguna manera también van a tener errores claro y esa es una regla como un 404 ¿verdad? en la web ¿verdad? o el famoso error de capa 8 que es el sistema no tenía el problema es el usuario el que introdujo el problema ¿verdad? pero es una pregunta bien interesante o sea ¿en qué momento vamos a comenzar a hacer nuestro espacio y nuestro rol dentro del reino de Dios digamos como elementos activos por la tecnología que puede entre comillas facilitar las cosas ¿verdad? probablemente haga mejores predicas una tecnología artificial una inteligencia artificial que un pastor normal podría llegar a ser ¿verdad? en estructura en lógica ¿verdad? la verdad es que sí es como como hasta perturbador ¿verdad? no sé si recordar la película de Minority Report ¿verdad? en la que hablan mucho de estos conceptos de futuro es ciencia ficción obviamente porque nos lleva a pensar sobre los límites éticos de la tecnología ¿verdad? otra persona que abordó eso mucho fue Isaac Asimov ¿verdad? que fue un científico que también escribió ficción y que desarrolla todo un panorama incluso del límite ético de las máquinas de la robótica ¿verdad? en la que la tecnología no debe de dañar al usuario regla número uno ¿verdad? de las leyes de la robótica y todo eso ¿cómo lo vamos a traducir al hecho de bueno ¿qué pasa si por ejemplo el consejero te analiza ¿verdad? con inteligencia artificial ve tu récord de vida lo contrasta con las escrituras y dice este cuate tiene tales probabilidades de pecar en tal área de su vida o sea el hecho de juzgar previo ya te lee a nivel hormonal incluso imagínate o sea y a nivel incluso también de la biotecnología a predecir si puedes llegar a tener deficiencias de carácter de carácter o también físicas ¿verdad? biológicas si traducimos esto al tema de inteligencia artificial es si al día de hoy los cristianos entre nosotras tenemos prejuicios ¿verdad? de pensar y asegurar que alguien no está viviendo una vida conforme a Dios cuando esto es únicamente personal entre Dios y tu persona y decimos no, esta persona como que se ve como que está pecando ¿verdad? ¿quiénes somos nosotros para juzgar? o sea imagínate como la tecnología llegaría a tener incluso el papel de juez cuando desde la perspectiva teológica quien es juez nos redime ¿verdad? ajá entonces esa es la frontera que yo considero que va a comenzar como a ser interesante evaluar en el futuro ¿verdad? cuando llegue a ese punto ¿hasta qué punto? la tecnología va a tomar un papel de juez ¿verdad? cuando quien realmente nos debe de ser juez es quien nos justifica ahí es donde es un punto muy interesante sí es como hasta donde vamos a permitirlo ¿verdad? sí y hasta donde puede ser una herramienta adecuada que beneficie al humano y hasta cuando va a ser mal ajá no ético el uso de este tipo de tecnología entonces es un muy buen debate la tecnología sí porque probablemente un consejero espiritual podríamos decirle digital va a tener acceso a tu teléfono ¿verdad? a todo a tu historial a tus mensajes ocultos ese sería un muy buen punto y no necesariamente y como decís tal vez no sería tan ideal o tan bueno hacerlo juez como hacerlo el redentor ¿verdad? el que carga con esa con ese pecado y redime al humano en todo caso te da alertas de la probabilidad que tenés de cometer errores por ejemplo no sé es interesante el punto y si nos estamos yendo como muy adelante pero es algo que probablemente va a pasar sí y para eso es este podcast ¿verdad? para poder hablar de eso la segunda tecnología que quiero que platicamos ya casi terminando es la transferencia de conciencia esa es una tecnología que está más adelantada todavía al tiempo ¿por qué? porque no tenemos la capacidad de poder medir el cerebro en tiempo real ¿verdad? para que por ejemplo ahorita tenemos la capacidad de medirlo en una milésima de centímetro ¿cómo se dice? centímetro milímetro milímetro a milímetros para poder hacer esto tendríamos que leerlo en tiempo real a un micrón que es mil veces un milímetro o sea capacidad increíble de procesamiento de procesamiento o sea por ejemplo si ahorita lo tratamos con la tecnología actual primero freiríamos el cerebro antes de poder leerlo ¿verdad? entonces todavía hay mucho tiempo que falta para esto pero va a haber un momento donde vamos a poder leer la conciencia ¿verdad? y esa conciencia va a poder ser transferida a una plataforma digital eso quiere decir hasta cierto punto una inmortalidad ¿verdad? a menos que se caiga la electricidad ahí se apagó todo o que pantallazo azul la máquina o bueno diferentes cosas pero hay formas de bueno y la tecnología se va a desarrollar cada vez más ¿verdad? y ahí ya hay indicios de que esto va a pasar por ejemplo no sé si has visto este nuevo proyecto de Tesla donde implantaron un chip en el cerebro de un mono y de un cerdo ¿verdad? y no solamente pudieron leer lo que iba a ser el mono sino que pudieron escribir de regreso entonces el mono podía jugar un juego ¿verdad? con el chip que tenía puesto en el cerebro pero también ellos podían mandar señales de regreso como estímulos como estímulos al cerebro entonces ya no solo estamos leyendo sino escribiendo sino escribiendo también ¿verdad? o sea y eso estoy diciendo que pasó hace tres meses cuatro meses es algo muy reciente es algo reciente pero también es algo que no miramos que pasara hasta dentro de 50 años y ya estamos viviendo en esa época entonces probablemente vamos a llegar a ese punto donde vamos a poder copiar nuestra conciencia en una imagen digital y eso va a tener muchas implicaciones morales y éticas ¿crees que un cristiano debería de hacerlo? ok buena pregunta y eso nos vuelve de nuevo a uno de los principios fundamentales ¿verdad? es la tecnología debe de debe de funcionar en pro del bien y esa es una regla de bioética también comenzó mucho del debate sobre bioética sobre el tratado de Nuremberg que fue después de lo que sucedió en la segunda guerra mundial el exterminio como se utilizó la tecnología del momento para hacer el mal en un contexto bélico donde entre comillas pues en la guerra todo es permitido pero si nos dimos cuenta de la capacidad de maldad del ser humano de nuevo no de la tecnología sino del ser humano en contra de otro ser humano esto llevó a un sinnúmero de tratados y de convenios internacionales que aterrizó aproximadamente entre los 80 y los 90 también a un tratado de bioética que nos regula para que todo el proceso de tecnología que se pueda desarrollar tenga un solo fin y es el fin del bien común del ser humano entre comillas todo el desarrollo también de tecnología celular y científica que se ha dado a cabo busca en realidad que toda la tecnología sirva en un bien común desde una perspectiva médica terapéutica aunque sabemos que al día de hoy han habido muchos ejercicios que no necesariamente han llevado eso sino que dejan como un área gris en la que bueno no fue un bueno ni malo pero se descubrió y ya estamos en este punto y suerte como por ejemplo el proyecto del genoma humano cuando un científico que de hecho es Cristian comenzó el proyecto para leer el mapa completo de los genes había muchas preguntas alrededor respecto a los dilemas éticos que podía conllevar como yo puedo cortar y pegar por ejemplo código genético humano para buscar una superraza que era el principio de lo que sabemos que pasó en la segunda guerra mundial el hombre superior Capitán América ajá exacto un poco ya en ese contexto de Marvel el Capitán América como yo modifico genéticamente una persona para que sea superior qué significa ser superior qué rasgos étnicos van a tener qué estatura si yo quiero tener hijos será que yo puedo pedir mis hijos a la medida que tengan cierta altura tipo de color que no tengan estas enfermedades entonces comenzamos a empujar el límite de lo que es correcto e incorrecto y sobre todo con la posmodernidad también sabes que todos tienen una diferente perspectiva de lo que es correcto de lo que es moral de lo que es real mi realidad es subjetiva porque entonces mi realidad no es como la percibís vos sino como la percibo yo entonces cualquier cosa es permitida si nos basamos en el principio del principio de la moral no es que existan diez morales diferentes de quien emana la moral que es la conciencia que tenemos y entramos en el tema de conciencia como seres humanos es Dios ¿verdad? hay un principio que es el principio natural de lo que es correcto y lo que no es correcto de lo que es bueno y lo que es malo ¿verdad? y muchos preguntan bueno lo que pasa es que ese es el principio de la moral cristiana pero hubo mucha gente antes que no conocieron a Jesús y no tuvieron contacto con la cultura ni judea ni judía ni judía cristiana menos ¿verdad? pero si hay un principio que es como la huella de Dios en cada uno de nosotros y es la conciencia todas las culturas desde que hay un registro ¿verdad? histórico que es lo escrito y todo lo impreso en imágenes de lenguaje incluso desde el principio todos los seres humanos desde que se sabe y está registrado tenemos conciencia de que es bueno y de que es malo y eso solo puede venir sabiendo que alguien superior lo puso en nosotros ¿verdad? entonces creo que los avances tecnológicos siempre nos van a llevar al dilema de saber qué es correcto y qué no qué es moral y qué es amoral o no moral o qué es bueno y qué es malo y en ese debate pues lo que debe de fortalecer nuestra postura como cristianos de saber qué es adecuado es qué dice Dios respecto a lo que queremos hacer ¿verdad? respecto a el tema de trasladar tu memoria o conciencia a la nube literalmente esto tiene que ver con un concepto también que se llama transhumanismo que en teoría es el siguiente paso que vamos a dar está el periodo clásico del pensamiento el moderno que nos llevó a cuestionarnos separarnos de alguna manera racional de Dios estamos viendo un proceso posmoderno que nos va a llevar al transhumanismo o el hipermodernismo como algunos le llaman ¿verdad? y ahí entra en juego la bioética la biotecnología el debate no el chip la marca del diablo la bestia y todo este tema que nos lleva hacia el futuro y una postura escatológica también ¿verdad? respecto a lo que va a suceder en el futuro pero creo que como que el terreno que nos ayuda a aterrizar siempre van a ser las escrituras ¿verdad? hay principios fundamentales que no cambian porque es parte del carácter de Dios Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y si tenemos esa ruta o esa brújula para llevar nuestra vida pues vamos a saber identificar cuáles son los límites que no debemos de transgredir ¿verdad? incluso la iglesia al día de hoy se está algunas posturas cristianas progresistas ¿verdad? se están realmente cuestionando sobre el género biológico bíblico ¿verdad? y sobre el aborto y muchos otros temas como los que estamos conversando porque de alguna manera queremos adaptar la manera de pensar posmoderna que es líquida fluida y que todo cambia ¿verdad? y queremos poner en cuestión las verdades fundamentales Dios es verdad su palabra es verdad y es fundamental y esa es la roca ¿verdad? donde podemos comenzar a evaluar si no técnicamente porque la tecnología nos va a permitir ¿verdad? lograr hacer ese tipo de cosas sino éticamente ¿qué es lo que nos es permitido lo que nos es permitido como llegar y decir no de aquí no debemos de pasar ¿por qué? ¿verdad? según las escrituras este es el límite que nos hemos de pasar cabal agregando a lo que decías creo que estamos en el momento correcto como humanidad ni siquiera religiosamente sino moralmente para ponernos de acuerdo deberíamos ese tratado que decís por ejemplo me parece súper curioso porque hay cosas que son ciertas que no deberíamos de buscar hay cosas que son verdad que como humanos no deberíamos de buscar por ejemplo hay una verdad científica que es la bomba atómica ¿verdad? o sea la bomba atómica es una conclusión de ver de realidades científicas implementadas pero si la seguimos buscando si la seguimos experimentando autodestrucción nos vamos a autodestruir entonces yo creo que estamos en el punto cabal donde estamos a punto de obtener un no sé si decirle poder pero la capacidad de alcanzar el transhumanismo ¿verdad? de superar el límite de los 100 años de vida de superar el límite de las enfermedades de las enfermedades de muchas cosas de la muerte incluso y si no nos ponemos de acuerdo antes vamos a autodestruirnos sí y ese es el principio de habernos alejado de Dios ¿verdad? la autodestrucción date cuenta como volviendo a algunos principios teológicos fundamentales ¿verdad? y nos alejamos de Dios en el momento en que decidimos ponernos en el lugar de Dios en nuestra manera de actuar algunos dicen que pues el acto de mayor libertad que el ser humano puede haber tenido fue tener su propia autodeterminación y decir yo como el fruto que podría traducirse en el conocimiento ¿verdad? entonces yo al tener el conocimiento del bien y el mal yo me pongo en el lugar de Dios pero eso solo nos alejó del plan perfecto de Dios ahora Dios en su misericordia ¿verdad? trae la redención la salvación al camino del ser humano de nuevo para decirnos vuelvan ¿verdad? ¿por qué? porque fue que Dios quitó decidió quitar del Edén en el principio de todo el mal de entrar el pecado al ser humano ¿por qué decide quitar el árbol de la vida? ¿verdad? es porque si en la condición de pecado y perdidos que estábamos hubiéramos tomado el árbol de la vida también eternamente hubiéramos estado perdidos y Dios en su amor decide bueno no van a ser eternos por un tiempo ajá pero este es el camino sin embargo nos dan esto es la capacidad de decidir y ese es digamos el poder que tenemos como seres humanos como creación de Dios Él nos permite en su voluntad tomar decisiones bajo nuestro propio riesgo en función de tecnología pienso que es cada vez más cierto que vamos a estarlo buscando sin embargo hay algo de por medio ¿verdad? que hablando de tecnología no hemos tomado en cuenta por ejemplo yo todo mi cúmulo de lo que yo soy de mi conciencia pasa por biotecnología a estar en un registro virtual ¿verdad? entonces yo estoy en la nube estoy en todos lados ¿verdad? pero mi conciencia que me hace humano que es la huella de Dios en mí ¿verdad? mi alma es esa porque mi vida física se hizo porque al final es una copia exactamente es una copia exactamente entonces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ir haciendo que nuestra conciencia se desarrolle que tenga experiencias vivencias pensamientos ideas es todo este mundo no tangible ¿verdad? que de nuevo es una huella inequívoca de Dios en nosotros pero la copia de nunca va a llegar a ser y a desarrollarse de la misma manera que mi conciencia humana lo hace por más que yo diga bueno se acerca tanto al original va a ser una copia y ahí definitivamente vemos también la mano única creadora de Dios ¿verdad? nunca va a lograr llegar a ser considero yo ¿verdad? hasta la capacidad donde yo tengo de razonar algo que tenga una autonomía porque siempre vamos a seguir dependiendo humanamente de Dios ahí es donde está la clave ahora a esta copia ¿debería o no debería de congregarse en una iglesia? meta iglesia yo pienso que va a ser un registro de lo que fuimos ¿verdad? como tenemos fotografías o como tenemos modelos plásticos o de mármol o lo que sea simplemente es una copia del original podría ser que como le tenemos honor y respeto al cuerpo que dejamos poniéndolo en una urna yendo a visitar de alguna manera en memoria de ¿verdad? en una tumba celebrando el cumpleaños celebrando el cumpleaños aunque ya no esté físicamente ¿verdad? son nuestra memoria o conciencia digital o la copia de nuestra memoria digital pues también va a tener un espacio similar ¿verdad? pero nosotros nuestra esencia ¿hay espacio para la iglesia en una metaconciencia? pienso que sí de manera simbólica pero no necesariamente eso quiera decir que va a tener un impacto en lo que nosotros somos al final porque vamos a estar con nuestro creador ¿verdad? pero es interesante la pregunta y estamos hablando de alguna manera muy especulativa porque es algo que todavía no tenemos la capacidad pero que pues Julio Verne también vio la capacidad de ir al espacio cuando no estaba la tecnología y al día de hoy casi que ya estamos por ir a Marte o sea cada vez la tecnología nos ayuda a empujar más esos improbables es hacerlos probables ¿verdad? puede que sí que hayan capillas virtuales en las que tu memoria va a estar ¿verdad? y que va a estar en conciencia y que asista a los domingos aunque ya no estemos ¿verdad? sino sea literalmente una impresión de nuestra conciencia ahí y hay un montón como comentabas de temas que se pueden abordar puedes abordarlo desde una perspectiva antropológica cristiana puedes abordarlo desde una también desde una perspectiva biológica y bioética ¿verdad? ¿eso no correcto? ¿será que realmente es mi ser querido o no? puedes abordarlo desde una perspectiva filosófica si nuestra conciencia está ahí realmente dejamos de existir o seguimos existiendo nos volvemos eternos o no ¿verdad? es interesante sí y va a ser ya cuando lo pones en la práctica bueno cuando ya lo pongan en la práctica porque ahorita solo estamos teorizando pero yo me imagino poder visitar la conciencia de mi abuelo va a ser interesante y que también te haya otras preguntas ¿verdad? ¿hasta dónde tenemos la libertad de hurgar en la conciencia de la memoria de alguien más? ¿hasta dónde acepto los consejos de la memoria de mi abuelo? exacto es no es una muy buena pregunta la verdad y pues estamos teorizando de alguna manera sí ojalá Dios nos dé la sabiduría también una gigante aquí no sé si 50 100 500 años adelante pero es algo probable que puede suceder es algo muy probable y creo que y pienso estoy convencido que la vigencia de las escrituras va a ser la luz que nos va a alumbrar para tomar las decisiones adecuadas como hablábamos del principio si ponemos esa cruz arriba de todas las demás creencias creo que vamos a tener un buen desarrollo cuando veamos que nos estamos diluyendo y divagando vamos a poder usar nuestra mirada a la cruz y y y volvernos a alinear a las verdades fundamentales qué grueso bueno Flavio gracias gracias por compartir este tiempo conmigo un gustazo de verdad estuvo volaste en mi mente como 20 veces verdad y hasta por Marte nos fuimos bien lejos la verdad nos fuimos bien lejos y de regreso pero ajá y ahorita ya ya capitalizándolo creo que estamos creo que las personas que oigan este y vean este podcast van a poder sacar algo algo interesante y algo bueno para sus vidas gracias por compartir este tiempo conmigo no gracias por la invitación estuvo aparte está raro porque son cosas de esta índole ajá no vemos no podemos decir y asegurar que mañana ha pasado no sabemos probablemente nosotros le digamos ahorita metaverso y en su época se llame Google Facebook Facebook y Google juntos o sea no sé si hay una capacidad y probabilidades increíbles creo que esa es la llave que nos da la tecnología el conocimiento verdad espero que sin la ética como decimos de llevar todo a la cruz nos puede llevar a la autodestrucción nos puede llevar a la autodestrucción definitivamente creo que en Twitter creo que en Twitter es donde más debato comparto ideas verdad Instagram de vez en cuando algunas cosas en historias prometo volver más activo también que tus tweets son una joya gracias tus tweets son una joya síganlo síganlo gracias otra vez por estar acá y nos vemos espero en el siguiente episodio que podamos grabar junto con con Flavio buenísimo va a estar increíble porque hay muchos temas que nos quedamos picados en desarrollar sí definitivamente espero que se pueda dar una próxima un gustazo saludos a todos hasta luego